Continúan adelante las investigaciones en torno al policía que fue acrimillado aquí en Guayaquil. En medio del dolor de sus familiares, el uniformado fue velado en el cantón Daule, provincia del Guayas. Nunca imaginó que sus vacaciones las iba a terminar así, rodeado de su familia, pero en un ataúd. Sus allegados no quisieron dar declaraciones, pero se trataría del cuerpo del oficial de policía que durante este viernes recibió 14 impactos de bala en el sector conocido como el Fortín, en Guayaquil. El dolor de sus parientes era evidente. Fue velado en el cantón Daule de la provincia del Guayas. Y es que no encontraban respuesta para tan lamentable hecho. Según las versiones que maneja la policía, desconocidos habrían localizado a la víctima en un vehículo y de ahí solo se escucharon los disparos. Autoridades de seguridad ya se encuentran en tarea de investigar lo que ocurrió. Que fallece, los cuales se le ha propinado 14 impactos. Hay uno de ellos que impacta en el cráneo y es interceptado por un vehículo color gris, el mismo que se dio la fuga una vez que realizó el asesinato. Que la víctima transitaba por aquí, por ese sector. Que en los próximos días tendrían más detalles de este hecho, por lo pronto, los honores respectivos para un policía caído. Haciendo un énfasis desde alguna organización delictiva propia del sector. Es donde se ha centrado el trabajo de flagrancia de Policía Nacional. Hasta tanto, lo que usted manifiesta y que se manifiesta no es verdad. Todavía nosotros no hemos podido determinar ningún vínculo, tanto del señor policía con el ámbito laboral de amenazas del interior de la cárcel. O con algún tipo de participación, alguna red delictiva, sea cual fuera el delito. Informó Julio César Saona.